Triste, indignado, su servidor Chiapaneco, y bueno, su servidor Lázaro Cárdenas, ¿no?, de Río Vega. Ha sido abuso de todo esto. Yo aquí tengo los papeles, no pertenezco a ninguna plataforma, no fui, ni soy juve, soy un ciudadano que ha participado, es más, para decirles que durante, cuando llegamos aquí a la única media, que llevamos ya siete años, los primeros años en el Reaccionamiento de las Américas, me tocó estar como presidente del Comité de Vecinos, trabajamos con ese SP, con su programa de policía vecinal, confiando y viendo en que lo que mencionan de media es la marca media de la seguridad. Y después de dos años de haber estado organizando calles con comité y toda la cosa, me encuentro con la triste realidad, que es la misma porquería, perdón por la palabra. Aquí tengo donde ya puse la denuncia, el día 28 de sábado, detuvieron mi vehículo, mi hija viajaba porque tuvimos nuestra bebé, y vino la familia, y mi hija viajaba de regreso a Aguascalientes. El boleto lo tengo impreso aquí del día y de la hora, yo creo que esto es lo que daña a la sociedad. Soy una persona que yo creo que ha hecho por el bien, hemos trabajado con los vecinos, y entonces ya me di a la tarea de cubrir todas las posibilidades para poder recuperar mi carro. Hoy es así, le estoy diciendo 12 días, 12 días. Es importante que digan que soy un ciudadano, que no pertenezco a ninguna plataforma, tengo la denuncia de fiscalía, ya puse mi denuncia de derechos humanos, ya fui a hacer una cita con el que supuestamente tenía los programas para los vecinos. Gracias, el señor, le voy a decir con Guillermo, yo creo que no merece llamarle comandante Luis Felipe Sallín Ojeda, estuve también en el área jurídico, gente prepotente que solamente te mandan de un lado a otro, hasta el día jueves antepasado, fue que logré que a través de ponerme la ventanilla y decir que no me iba a salir de ahí, que hasta mandaron a traer la seguridad, que no me iba a salir hasta que me dieran mi número de oficio público. Por ese famoso número de oficio donde no sabes dónde está tu carro, que andan peloteando, que en transporte, que en el jurídico y que en el corralón, hasta en ese momento el jueves antepasado me dio un número de oficio. De ahí me fui a transporte a solicitar una audiencia, y el señor también es secretario de ahí de transporte, todo el día y jamás me pudo atender por allá, circulando un video que grabé donde yo estuve esperando y mencionaba todo esto. Con esto yo quiero decir que basta. Si hoy están desapareciendo carros, al rato, vamos a empezar en lo que hemos visto en muchos estados, no van a ser autos, van a ser personas, y yo creo que eso es lo más importante, su nombre, yo creo que vamos a agotar todas las instancias, el Ásaro Cárdenas, y yo creo que voy a decirles que soy un ciudadano que está buscando eso, y que podamos vivir y ver esa imagen que realmente medida ese bulo.